¿Por qué no andes a ver? Que te amo, vida mía, porque no he de decirlo si funde en tu alma con el alma mía. No importa que después me ven llorando un día. Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez. Hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que esta vida se aleja y nos deja llorando quimera. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. No quiero arrepentirme. No quiero arrepentirme. Se vive solamente una vez. Hay que aprender a vivir y a querer. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera. No quiero arrepentirme. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. No quiero arrepentirme liked que no fuiste y no fue. No quiero arrepentirme antes de eso. No quiero arrepentirme antes de estar llorando quimera.